que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana tenemos para ti este Chevrolet Aveo 2020 esto es Motoren acompáñanos esta semana por fin regresó Chevrolet al canal este es el Chevrolet Aveo modelo 2020 que claro que no es de la marca este vehículo nosotros lo rentamos y parece ser que ni la marca ni Hertz que fue de donde sacamos este vehículo quieren que probemos Chevrolet ya que el trato no fue para nada agradable con esta empresa entendemos que los empleados no son propiamente la empresa pero la empresa sí es responsable de los empleados que pone atención al cliente pero bueno ya regresando al tema del vídeo este es uno de los vehículos más económicos que tiene Chevrolet a la venta solamente por encima del Chevrolet Beat Sedán y por qué es que este vehículo podría resultar atractiva compra este sedán arranca más o menos en 220 mil pesos mexicanos y termina por abajo de los 250 mil pesos mexicanos para que no chequen precios con el Chevrolet Onix pero hablando de unos 25 mil pesos de diferencia entre este vehículo y un Onix o un Nissan Versa porque es que te tendrías que quedar con ese vehículo vamos a ver cuáles son sus puntos buenos las que podrían ser sus áreas de mejora los consumos reales de combustible muy importantes para todos los vehículos urbanos y precisamente por qué es que este Aveo podría ser tu próxima decisión a compra vamos a verlo el tren motriz de este Aveo es un motor de 4 cilindros 1.5 litros que genera 107 caballos de potencia y se acopla a dos transmisiones una automática de 4 velocidades o manual de 5 velocidades la tracción es delantera y el tanque de combustible es de 39 litros y la gasolina recomendada es la de 87 octanos Aki o 91 Ron que es la Magna en el apartado de la seguridad es un vehículo deficiente como la mayor parte de los vehículos del segmento de los urbanos ya que equipa sólo dos bolsas de aire frenos ABS y distribución electrónica de frenado comenzando por el frente de este Aveo como lo veremos en todo el vehículo el diseño es muy sencillo aquí en el frontal encontramos dos parrillas en color negro que están divididas por el logo de la marca la tecnología de iluminación es con focos halógenos para luces bajas y luces altas las direccionales son con focos convencionales y encontramos luces rompenhebla con tecnología halógena en la parte baja de la fascia pasando al lateral de este Aveo en esta versión de equipamiento que es la LT las cuatro manijas ya están pintadas al mismo color de la carrocería de igual forma que los espejos y hablando de los espejos estos si tienen ajuste eléctrico desde un botón del lado del volante no encontramos la luz direccional aquí pero si la tenemos arriba de la llanta y dos rines son de 15 pulgadas en aluminio por la parte trasera de este Aveo encontramos un diseño que es muy sencillo honestamente no encontramos líneas de diseño que destaquen ni nada que sea llamativo las calaveras obviamente tienen puros focos convencionales en luz de noche stops reversas y direccionales y tampoco nos ofrece ninguna ayuda de estacionamiento la apertura de la cajuela solamente se puede hacer desde la llave por lo que si llegas a tener un accidente y se te olvida la llave adentro del vehículo va a ser un relajo el espacio de almacenamiento realmente es muy bueno de este vehículo subcompacto pero no encontramos ninguna amenidad en esta cajuela el suelo es semi rígido y debajo de éste encontramos una llanta de refracción de tamaño completo y la herramienta en los asientos de enfrente de este chevro de Taveo lo primero que transmite el vehículo tanto en calidad como en el ambiente general es bueno para el segmento encontramos plásticos que son rígidos que se perciben durables la calidad de ensamble también se percibe buena pero esta unidad que tiene 23 mil kilómetros ya presenta algunos ruidos el volante es de poliuretano y solamente encontramos en esta versión de equipamiento los mandos para el infoentretenimiento que están del lado derecho de este mismo el cuadro de instrumentos es muy sencillo encontramos el tacómetro y el velocímetro en forma análoga y en el centro una pantalla monocromática con la que podemos encontrar la información del odómetro del lado derecho encontramos la pantalla principal del infoentretenimiento que es de 4.2 pulgadas que tiene conectividad con bluetooth y una interfaz que es curiosa pero no nos da nada más el aire acondicionado es automático de una zona debajo de este encontramos los mandos para los cristales que aquí se ve como chevrolet quiso ahorrar en poner los mandos aquí y no en las puertas ya que demanda más cable y más inversión por parte de la marca más abajo un espacio de almacenamiento que podría servir para el celular toma de corriente de 12 volts palanca de velocidades freno de mano mecánico un portavasos de tamaño pequeñito junto con otro espacio de almacenamiento los asientos podemos decir que son cómodos están cubiertos en tela que se percibe acorde al rango de precios de este vehículo con dos tonalidades una guantera principal que tiene un buen tamaño el espejo central es día y noche tenemos iluminación ambiental con un foco convencional y ambas viseras tienen espejos en la segunda fila de asientos de esta veo el espacio es muy bueno para las rodillas tengo más de dos puños de distancia entre mis rodillas y el respaldo que está en la posición de manejo de daniel y puedo meter mis pies debajo de este mismo aunque para la cabeza el espacio es más reducido solo tengo un puño de distancia y te recuerdo que yo mido un metro con 75 centímetros aquí atrás prácticamente no tenemos ninguna amenidad solo un portavasos muy pequeño espacio en las puertas y changueras en la seguridad en esta segunda fila de asientos tenemos tres cabeceras ajustables tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes isofix para tu bendición llegamos al momento del análisis de este aveo que hacemos con todos los vehículos, siempre empezando con lo más importante que es la seguridad. En este apartado le ponemos una calificación de 6 porque es un vehículo muy deficiente. Sabemos que los vehículos urbanos en México carecen de seguridad y en este aveo solo encontramos dos bolsas de aire, frenos ABS y distribución electrónica de frenado. En ninguna versión de equipamiento equipa el control electrónico de estabilidad y además las pruebas de impactos nos dejan ver que la estructura, a pesar de que mejoró respecto a la generación anterior, todavía no es la mejor. En los consumos le ponemos una calificación de 7 y es un apartado que también es deficiente con este vehículo. El 1.5 de Chevrolet ya lo habíamos probado con el Cavalier hace dos años y con ese vehículo te dijimos que consumía mucho combustible por el peso del vehículo, rondábamos más o menos unos 10 kilómetros por litro. En este momento con el Chevrolet a veces esperábamos mejores consumos porque este es un vehículo que es más ligero pero tristemente ni siquiera pudimos alcanzar los 12 kilómetros por litro, estuvimos rondando más o menos los 11 kilómetros por litro que también se podría deber a que estamos probando la caja automática de 4 velocidades. Seguramente podremos mejorarlos un poco más con la caja manual pero aún así estos consumos no son de los mejores que podríamos encontrar y mucho menos para el enfoque del vehículo. En el equipamiento también le ponemos una calificación de 7 porque es muy deficiente en este apartado. Encontramos una pantalla de 4.2 pulgadas que obviamente no tiene conectividad, solo tenemos bluetooth, no tenemos ningún puerto USB, obviamente en la primera fila de asientos y menos en la segunda. Tampoco tenemos ninguna ayuda de estacionamiento y son apartados que si encontramos en otros vehículos del segmento con un precio un poquito más alto pero si lo ofrecen además de que son más completos en general en el equipamiento. Sí, como te lo dice Rodrigo podemos encontrar un Mitsubishi Mirage G4 que nos ofrece un nivel de equipamiento superior y más adelante vamos a encontrar otras alternativas en otros apartados. Que el que sigue es la habitabilidad. Realmente en este apartado el vehículo es muy bueno, podemos transportar aquí sin problemas a cuatro o hasta cinco adultos, ya que en la segunda fila tenemos un buen espacio para piernas, el suelo es plano, el espacio para la cabeza no es tan generoso pero el vehículo es lo suficientemente ancho para poder transportar ocasionalmente a cinco adultos. El espacio para la cajuela también es bueno, entonces este es el apartado que podríamos mencionar como el más fuerte que encontramos en esta veo. En la calidad le ponemos una calificación de 7. La selección de materiales y calidad de ensamble te podríamos decir que no se percibe mala pero no sentimos que es un vehículo sólido y tampoco muy durable con el paso de los años. Tenemos rueditos en el... Exactamente ese ruedito en el tablero que no solamente es apretándolo, también cuando pasamos caminos regulares o baches o sopes está sonando en las puertas y también estamos sentados en la segunda fila de asientos. Es muy perceptible esos soneditos que pues nos transmiten una durabilidad que va a ser algo apretada y sobre todo pensando que es un vehículo que se utiliza mucho para plataformas de transporte no va a envejecer muy bien. En el apartado del manejo le ponemos también una calificación de 7, otro apartado que es deficiente con este Chevrolet Aveo. Empezando con la posición de manejo lo primero que se tiene que ajustar son las piernas y posterior el volante para tener una distancia correcta a este mismo. En este vehículo no tenemos un ajuste de profundidad en el volante solamente tenemos ajuste de altura por lo que encontrar una posición correcta de manejo de entrada es difícil. La respuesta del motor tampoco es buena, en muchos de estos vehículos los calificamos como cumplidores y si podemos decir que la respuesta de este motor es cumplidora pero está por detrás de otros vehículos dentro de este mismo segmento. En esta versión que estamos probando la caja automática de cuatro velocidades tampoco es muy refinada, la respuesta de los frenos también les falta potencia y la sensación de la suspensión es de poca rigidez y de inestabilidad por lo que salir ocasionalmente con este vehículo a carretera sin asistentes electrónicos y solamente con dos bolsas de aire representa un riesgo para ti y para tus ocupantes. Y el último apartado que es el precio la relación de un costo-beneficio también le ponemos una calificación de 7. Este vehículo arranca más o menos en 220 mil pesos mexicanos y termina por debajo de 250 mil pesos mexicanos. Te podemos decir que sí encontramos alternativas dentro de ese rango de precios que sean más interesantes que este Chevrolet Aveo. Por ejemplo podremos mencionar al Volkswagen Vento que arranca en 200 mil pesos mexicanos que a pesar de ser un vehículo que ya está completamente desactualizado sigue siendo mejor que este Chevrolet Aveo ya que encontramos una mejor calidad de ensamble, mayor solidez de rodamiento y una mecánica que aunque es vieja está mejor lograda que la de este Chevrolet. Y por un poco más de precio es lo que te mencionábamos al principio de este vídeo en la introducción. Este vehículo arranca en más o menos 225 mil pesos y estamos hablando ya de 225 mil pesos podrías financiar quizá unos 25 mil pesos extras y ya llegas a la versión de entrada de un Nissan Versa o de un Chevrolet Onix dentro de la misma marca que son vehículos mucho mejor logrados. Encontramos mejores mecánicas, mejor calidad general, quizá nivel de equipamiento va a ser equivalente porque son las primeras versiones de equipamiento pero un nivel de seguridad que es muchísimo mejor con una mejor estructura, seis bolsas de aire y asistentes electrónicos completos. Es por eso que este vehículo lo vemos muy complicado de considerarlo como una buena opción a compra en el enfoque que sea, ya sea uso personal, ya sea uso utilitario, ya que te lo repito nuevamente dentro de los rangos de precios encontramos otras alternativas que podrían ser el Volkswagen Bento o podría ser un Mitsubishi Mirage G4 o ponerle un poquito más de dinero e irte por vehículos que son mejor logrados. En pantalla te están apareciendo los costos promedios que nosotros pudimos cotizar de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros y del costo promedio del seguro. Al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión, son las herramientas que te damos para que tú usas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti. Antes de cerrar este vídeo, como te lo dijimos al principio, este Aveo fue un vehículo rentado de nuestro bolsillo. Déjanos en los comentarios qué vehículos de otras marcas que no nos consideran quieres que te tengamos aquí en el canal para que te compartamos el vídeo. Lo que es seguro es que dentro de unas semanas vamos a tener aquí en el canal al Chevrolet Beat también rentado y bueno no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves, sábados y domingos en el canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.